¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¡Espero que bien! Hoy vamos a ver un poquito por encima dónde ocurre la magia. Esta es mi humilde zona de juego. El monitor es un BenQ XL2410T de 120 Hz que ha participado en grandes gestas en Battlefield, pues se lo compré de segunda mano a Winhaven. A primera vista mi ratón podría parecer un Razer Dead Harder 2013, pero en realidad, como muchos de vosotros ya sabréis, se trata del auténtico ratón toro. Este teclado mecánico, el SteelSeries 6G V2, ha sido un regalo de Navidad de un muy buen amigo y la última incorporación a mi cocina. La música corre a cargo de estos Platronic, los GameCon 780. Una calidad de sonido bastante buena, pero por lo que yo los destacaría es por su micrófono. Y cuando quiero salir a pasear por alguno de mis circuitos favoritos, lo hago de la mano de este bonito Logitech G27, un capricho que me di en mi último cumpleaños. Este despertador pertenecía a mi difunta abuela materna, a la cual echo mucho de menos, y si os fijáis, del mismo modo que ella, tampoco funciona. Y por último mi torre, la cual compré por piezas y armé yo mismo con la ayuda de un colega. Si tuviese que destacar algo sería su gráfica, una Gigabyte GTX 970. Y hasta aquí esta breve visita a mi laboratorio del amor. Espero que os haya gustado, y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Hmm, y tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!